Cinco jugadores de Alianza Petrolera aportaron para que la Selección Santander se clasificara a la final nacional del torneo juvenil, organizado por la DI Fútbol. Me siento muy contento porque nos dieron la oportunidad, gracias a los profesores, y me siento con los compañeros muy alegre, la verdad, pisar otra ciudad donde hay muchos veedores, y la verdad, fue muy bonito esa experiencia. El primer partido fue muy duro, por lo que el clima nos dio muy duro, empezamos perdiendo a 2-0 en 5 minutos, ya después que nos acoplamos el clima hubo un mejor rendimiento, le pudimos empatar en el partido en el último minuto, gracias a Dios, y los otros equipos también muy buenos. El torneo se desarrolló durante el fin de semana anterior, los jugadores petroleros fueron Alex Parra, Giancarlos Guzmán, Dylan Tapias y Tomás Orozco. Cuatro equipos, todos contra todos, y los primeros dos pasaron, gracias a Dios, nosotros hicimos las cosas bien, hicimos el trabajo nosotros y pudimos pasar de primero. Ya la fase final será en la ciudad de Neitba, ya enfrentan creo que 10 equipos, y ahí saldrá el campeón. Uno de los jugadores destacados fue Tomás Orozco, delantero de la Selección Hormiguera, que logró 5 tantos en el desarrollo del campeonato. Se me da la oportunidad de marcar, contra Arauca hice dos, y contra Cundinamarca tuve la oportunidad de marcar hat-trick, gracias a Dios, porque uno viene trabajando y todo, todo se da de la mejor manera. En el primer partido tuvimos dos jugadores titulares, que aportaron cada su granito de arena, y en el segundo partido tuvimos tres titulares, y en el tercer partido tuvimos tres titulares también. La selección Santander ahora espera calendario para la final, donde los barranqueños de nuevo buscan ser protagonistas.